El presidente de la UEFA, el esloveno Alexander Zeferin, se comprometió a hacer todo lo que sea posible para eliminar el mal del racismo del fútbol, pero dijo que las federaciones no pueden resolver solas este problema, y que los gobiernos tienen que hacer más en este ámbito. Zeferin se expresó así después de los incidentes registrados ayer en el partido de clasificación para la Eurocopa 2020 entre las elecciones de Bulgaria e Inglaterra jugado en Sofía, que fue interrumpido dos veces por el árbitro y estuvo a punto de ser suspendido por el comportamiento racista del público local. Hubo una época, no hace mucho tiempo, en que la familia del fútbol pensaba que el azote del racismo era un recuerdo lejano. Los últimos dos años nos han enseñado que ese pensamiento era, en el mejor de los casos, complaciente. El auge del nacionalismo en todo el continente alimentó algunas conductas inaceptables y algunos asumieron la responsabilidad de pensar que una masa de aficionados al fútbol es el lugar adecuado para dar voz a sus espantosas opiniones, dijo el presidente en un comunicado. En el mismo aseguró que, algunas de las opiniones expresadas sobre el enfoque de la UF en la lucha contra el racismo han estado muy lejos de la realidad, y aludió a la estrecha colaboración, de esta con la red FARE, Forth Balagans Racisme Europe, para poner en marcha un protocolo de tres fases para identificar y abordar los comportamientos racistas durante los partidos. Como órgano de gobierno, sé que no vamos a ganar ningún concurso de popularidad. Las sanciones de la UF se encuentran entre las más duras dentro del mundo del deporte para los clubes y federaciones cuyos seguidores muestran comportamientos racistas en nuestros partidos. La sanción mínima es el cierre parcial del estadio, una medida que le cuesta a los anfitriones al menos cientos de miles en ingresos perdidos y que estigmatiza a sus seguidores, apuntó.